Las declaraciones de Isa Pantoja en su entrevista en, de viernes, siguen dando mucho que hablar. La joven se abrió en canal, desvelando alguno de los momentos más duros de su adolescencia e infancia. Para ella su vida ha estado marcada por la falta de cariño por parte su familia materna. Su relato destacó por su dolor, sin embargo, lo que más consternó a la audiencia fue uno de los episodios que vivió de adolescente, cuando su familia se enteró de que había perdido la virginidad. Su hermano, junto a Jessica Bueno, le llevó a un ginecólogo para comprobar si la información era cierta. Ante la negativa del médico a hacer una exploración con ese fin, decidieron consultar a un segundo especialista. Más tarde, su familia descubrió que había quedado con su novio en la casa de Kiko Rivera, por lo que su hermano decidió darle un manguerazo en el jardín de Cantora, según ha explicado la joven. Por otro lado, su madre le cortó el pelo, con el fin de que no quisiera salir de casa. Esta versión ha sido confirmada por Dulce y por Aguasantas, sin embargo, Raquel Boyo mantiene una idea totalmente diferente de lo que se ha contado hasta ahora. La madre de Manuel Cortés ha acudido a, de viernes. Para explicar su percepción, era una época difícil porque Isa tenía una adolescencia difícil. Mi hijo me llamó para contarme que iba a acompañar a su primo porque estaba la tita llorando en una discusión con la prima. Cuando llegó las vio discutiendo en el porche, vestida, ha comenzado. En un momento, ella le dice que le iba a denunciar y que cuando cumpliera la mayoría de edad iba a ir a la tele para contar la persona que era. En ese momento, la reacción de su madre fue darle un cachetazo y la de su hermano fue coger la manguera y echar agua a la niña, vestida, ha expresado. Está mal, sí, pero se ha creado una historia, ha zanjado. En el plató la invitada ha seguido explicando que a nadie le entra en la cabeza que se realizara un ritual para devolverle la virginidad. Yo hice una metáfora para intentar no contar lo que pasó ese día, porque era tan duro y tan horrible que preferí decir eso, ha respondido Ángela Portero, ya que fue la indicó que Kiko había hecho una especie de ritual. Kiko intentó mediar, ha añadido la madre de Alma Cortés. Raquel Boyo no ha querido juzgar el comportamiento de Kiko Rivera, aunque ha querido aclarar que Isa Pantoja no había contado algunos detalles como el hecho de que le cortaron el pelo. Ante estas palabras, la presentadora ha querido dejar clara su postura. No lo cuenta porque no puede ni contarlo. No la viste ahí sentada que le temblaba la voz, ha expresado Bea Archidona, en tono serio. Ante los comentarios de los colaboradores, Raquel Boyo ha querido defender a su amiga. Creo que también en ese momento está mal y hay que ver todo. No está bien que tú amenaces a tu madre y que estés pensando en sentarte en la tele, ha expresado. Terelu se ha puesto seria, no está bien hecho, pero lo hizo después de cortarle el pelo, mientras Isa corría alrededor de la mesa de la cocina. La niña tuvo una reacción fea, pero eso no es acción-reacción. Es un adulto hacia un hijo que se le ha superprotegido, que no se le ha dejado hacer una vida normal, mientras su hermano lo hacía, independientemente de que tenga relaciones. La reacción puede ser la torta, pero no darle un manguerazo en invierno, aunque fueran dos gotas de agua, no es normal, ha expresado la madre de Alejandra Rubio. No lo justifico, digo que no es como se ha contado, ha respondido la que fuera mejor amiga de Isabel Pantoja. La colaboradora ha seguido manteniendo su versión, desvelando nuevos detalles sobre lo ocurrido. Todos se quedaron en el salón e Isabel y Kiko fueron a por el móvil. Isa salió corriendo hasta el porche, entonces su hermano le dijo de todo y le mandó desnudarse. Le dijo a su madre que se fuera y le regó, no le mojó, le regó. Isa se puso de rodillas y empezó a gritar tan fuerte que le escucharon todos y Agustín salió a por ella. Isa ha tapado a todo el mundo, pero lo que pasó fue un delito, ha expresado la periodista. Tu hijo se quedó afectado, lo ha contado Aguasantas, ha zanjado, la comunicadora, sin comprender los motivos por los que defienden a Kiko tras lo que pasó.